El Ministro justamente solicitó los datos a las ollas populares, ellos no se lo habían otorgado, básicamente pasó lo mismo a nivel nacional con lo que había pasado a nivel departamental, y bueno, yo creo que por lo que se estuvo conversando con los directores nacionales, que ellos esperan, sí, lo mismo que solicitamos acá, información hacia dónde va la alimentación, no la habían otorgado hasta el momento, y bueno, fue muy claro el Ministro que si no hay datos, no hay apoyo, nosotros lo incursionamos a eso desde el principio, y mantenemos la postura de que la alimentación realmente tiene que llegar, pero a través de los canales correspondientes, que es canales institucionales, por supuesto. Nosotros al Intendente lo citamos en su momento, para justamente manifestarle que teníamos insumos para apoyar, queríamos agregar la cena en el comodero municipal, él no nos recibió en ningún momento, se comunicó, sí, con Montevideo, diciendo que él iba a seguir por el canal de las ollas populares, o sea que él tomó su postura, la respetamos, por supuesto, cada uno maneja su trabajo y su gestión de la forma que mejor le parece, o más que mejor le parece lo que sea más productivo para todos, nosotros decidimos hacerlo a través de instituciones, que fue lo que hicimos justamente, eso nos permite también llegar a las familias de otro lugar y asegurarnos de que la comida realmente llega a donde tiene que llegar. Son canales distintos de trabajo, no es que cuestione su trabajo, pero sí nosotros mantenemos esa postura firme, porque consideramos que no podemos ir entregando comida sin saber a dónde, a quién, cómo, cuándo, nosotros tenemos que asegurarnos de que las cosas se cumplan y esa es la manera.